Bueno amigos, aquí les habla la VTuber con pene. Bueno, les tengo que contar algo porque los siguientes videos que van a ver a continuación van a tener unos ruidos bastante extraños. No es su teléfono, no es nada paranormal en su casa. Les cuento el contexto para que puedan entender y así también entender por qué suena así. Estos videos los grabé en octubre del 2023, en época de Halloween. Entonces, como el interfaz de los directos cambió temporalmente para hacer Halloween, pusimos ese interfaz nostálgico del Windows. Entonces, a veces cuando yo estoy hablando suena un ruido bastante raro. Eso es por la temática del directo. Así que me gustaría que ustedes entiendan eso para que no me pregunten ¿Por qué suenan esos ruidos raros en el video? Es por eso. Son todos los videos que van a ver con la temática de Halloween. Así que eso. ¡Los quiero! ¡Y disfruten de este extracto! Hoy quiero hablar de un tema que... de los videojuegos. Tenía esta semana, estuve pensando. Vituber con pene. ¿Qué clip estás pensando hacer para los días viernes? Porque tenemos que hablar de guay. Tengo mucha guay que hablar. La tengo mucha guay que putear enojado. Quiero dar consejos. Quiero contar anécdotenos. Un montón de guay. Pero el tiempo no me da. Y solo lo hago una vez a la semana. Y solo las pocas personas que ven estos videos y los likes saben de estos cagüines. Estos videos pasan piolas. Solo hay pocos que saben de esto. ¿Podría darle algún consejo a alguna empresa, güey? ¿Podría? ¿Algunas ideas? ¿Algunas compañías? Yo creo, yo... Últimamente, en este mundo... Mundo artístico, falta creatividad y faltan buenas ideas, creo yo. Quiero regalarle una idea a Microsoft. Microsoft, en este live, te voy a regalar una idea. La verdad, quiero regalarte algo. Una idea, que es lo más importante. Tienes una compañía que tienes a muchas personas ahí trabajando constantemente. Y tú le pagas a esas personas para que te den ideas. Yo voy a ser generoso contigo, empresa millonaria. Pero que te acordís de mí. Y me regalí una consola, por lo menos. O un jueguito. Con un jueguito me va. Nope. Microsoft la está haciendo bien con el consumidor, creo yo. En relación de los videojuegos. Como algunos ya sabrán, y se hace tiempo un clip sobre la guerra de consolas. Yo dije que Microsoft, lo bueno que tiene Microsoft actualmente, es todo el servicio de Xbox. Por ejemplo, Sony y Nintendo. Sus servicios no son tan buenos, creo yo. Especialmente Nintendo, con el asunto de pagar por tener algo a cambio. El Nintendo Switch Online, creo que es un servicio muy mediocre. Un servicio que yo no lo recomendaría si ustedes lo comprarían. Porque no funciona bien el internet. Te dan juegos que realmente no valen mucho la pena. Yo sé que algunos me van a decir, Jerry, den juegos del NES, Super Nintendo y Nintendo 64. Podrían dar más, creo yo. Podrían darse algún juego más. Podrían darse el GameCube, el Wii. Pero bueno. Nintendo es una compañía japonesa. Y les duele muchísimo que, por lo menos, den juegos por suscripción. Y en el caso de Sony, me parece que su servicio es ahí, nada más también, porque, aunque igual es mil veces mejor que el servicio de Nintendo, siento yo que Sony es excesivamente caro y da muy pocos servicios comparados con Microsoft. Ahora, algunos me van a decir, pero el chip es obvio, Microsoft tiene una empresa multibillonaria. Sí, lo sé. Pero como consumidor, me gusta más que el que haga Microsoft. Por ejemplo, me encanta el Game Pass. Es barato, tiene harto juego. Pero Microsoft tiene un problema enorme, creo yo. Creo que tiene un problema enorme. Y yo lo vuelvo a repetir. Faltan juegos. Me faltan juegos, hermano. Por ejemplo, Sony puede presumirle a Microsoft de tener unas IPs bastante bacanes. God of War. Tiene The Last of Us. Horizon Zero Dawn. Gran Turismo. Twisted Metal. Tiene LittleBigPlanet. Tiene un montón de sagas de juegos. Y puede presumir que cuando alguien anuncia un nuevo juego de God of War, o un nuevo juego de The Last of Us, o de Uncharted, nosotros ponemos ojito, a ver, a ver, Sony, ¿qué nos estás ofreciendo? ¿O cuando hace una exclusividad con alguna desarrolladora? Ojito, Sony se está sacando la tula. En el caso de Microsoft, y una cosa que a mí me da un poco de rabia, de que hace tiempo empezaban a hablar y decían que la industria de los videojuegos, o especialmente el problema que tiene Microsoft, es que no innova en las IPs. Dicen que ellos no innova en las IPs, como que siempre, como que siempre tratan de hacerlo de siempre. Y yo estoy totalmente desacuerdo. Estoy totalmente desacuerdo. Porque el mayor problema que tiene Microsoft, es que no ocupan sus IPs. IPs no las ocupan. Microsoft, en todos sus eventos, y en todos los eventos que yo he visto de las compañías, desde el 2015 que empezaron a hacer esta hueá, Microsoft siempre anuncia juegos nuevos, IPs nuevas. Starfield, este juego que sacaron hace poco de Bethesda, Hi-Fi Rush, que Hi-Fi Rush me encanta, y Starfield lo quiero jugar. Y muchas IPs nuevas que ha anunciado Microsoft. Pero no hay ningún juego clásico, o un IP que digamos, con Chetumare, vuelve esta saga de juegos. Hace poco anunciaron el regreso de Fable, y de Perfect Dark. Espectacular. Pero entre eso, han anunciado puras IPs nuevas que a nadie le interesa. Por ejemplo, Rare está haciendo un juego nuevo, y está bien, se ve interesante, pero yo creo que ya es hora de volver a traer Banjo-Kazooie. ¿Llevamos más de cuántos? ¿20 años? ¿20 años que no vuelve Banjo-Kazooie? Ni hablemos del Conker. Conker es un juego tan espectacular. A ver, cuando salió Conker, a principios de los años 2000, fue un juego que revolucionó el contenido de los videojuegos. Dejó claro a Nintendo 64 que no hay puros juegos de cabros chicos. También puede haber juegos para un público adulto. Un juego con temáticas OES. Lamentablemente, la mayoría de los consumidores del Nintendo 64 eran pendejos. Y ese juego vendió muy mal, porque las ventas del juego fueron casi escasas, y además el público eran niños. En esa época, a principios de los 2000, aún había un público chico. Ahora han pasado más de 20 años, más de 23 años, y yo creo que hay mucha más audiencia con miles de gustos, y Conker podría volver perfectamente con un juego como lo hicieron con los principios de los años 2000. Bueno, yo lo vuelvo a decir, se anuncian con que yo de raigo Microsoft te la sacaste, la hiciste de oro. Sacaste un Banjo-Kazooie. Un Banjo-Kazooie están casi muertos, no han sacado ni... El último Banjo-Kazooie fue el de Game Boy Advance, en el 2003, creo. No, perdón, el de Xbox 360. Fue en el 2008. Ya pasaron más de 16 años, y yo siento que esa es la mayor carencia, porque cuando yo veo un evento de Microsoft, veo World Premiere. Un juego indico, que nadie cacha, weón. Debería ser un evento así, un juego como... Oh, con Chetumare. Vuelve esta saga de juego. Ahora, si quieren hacer IPs nuevas, bienvenidas ellos, pero ponanse alguna IP nueva hecha por Microsoft y algunos de sus estudios. Pero también quiero ver sagas de juego. Yo creo que ustedes deben aprovechar las cosas que ya tienen y exprimirlas. Bueno, a mí me da miedo que ahora que compraron Activision, dejen votada la saga de Crash Panticoot, dejen votada la saga de Spyro. Me da miedo que, bueno, a mí no me afecta nada, pero posiblemente también voten la saga de Call of Duty. Lo es imposible, porque Call of Duty vende millones. Aprovechen sus IPs. Tienen un montón de contenido interesante y hay mucha gente con ansias de ver una nueva saga de un juego. Yo creo que eso le falta a Microsoft. Nintendo no le pasa eso. ¿Por qué Nintendo siempre saca Direct tan entretenido? ¿Y por qué la gente espera con ansia? Los Nintendo Direct es porque sacan juegos que la gente quiere ver. Un Zelda, un Pokémon, un Mario, un Metroid. La gente no le interesa y Nintendo lo sabe. Aunque cuando Nintendo anuncia una nueva IP, a todo el mundo no hay IP. Oh, claro, Nintendo sacará una nueva IP. ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Cójense el poto! Nintendo va a sacar una nueva saga de juegos. Pero, todos, esperamos con ansia las cosas que ha hecho Nintendo. Un nuevo Kirby, un nuevo Mario. Cuando traen de vuelta alguna saga como F-Zero, como Mario RPG. ¿Cuánto la gente se pone feliz por eso y lo compran? En el caso de Microsoft yo creo que deben hacer lo mismo. En el caso de Sony lo hacen. Sí, se puede decir que ellos por lo menos traen su saga a veces. Aún así, puta, ojalá que vuelvan a traer el Twisted Metal que lo tiene más votado o Jack and Daxter. En vez de ser tanto Ratchet & Clank voy a entrar de vuelta a Jack and Daxter, creo yo, que el último juego fue hecho de la PSP y fue ahí nada más. Así que yo creo que hoy mismo también Sly Cooper que también lo tienen, lo tienen terriblemente votado. Disculpen, tengo que detener este extracto porque antes de continuar con este hermoso video tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream a todos los miembros de YouTube. De verdad, se los agradezco muchísimo todo el apoyo monetario que ustedes me dan todos los miembros y todos los super chat y también los super gracias. De verdad, los quiero mucho y obviamente este clip es para ustedes. Y bueno, después de ese regaloneo continuemos con el video. no son, igual se le perdona porque igual sacan sus juegos importantes. En el caso de Microsoft yo me da cuenta que sus sacas más queridas como Halo o como Year for War obviamente van a sacar sus entregas respectivas, pero igual tienen mucho más IP Microsoft que hoy. Y ahora te di cuenta las cosas que tení y sobre explotarlas. Y cuando hagáis War y cuando hagáis evento puta, no anunci que por ejemplo la otra vez no hiciste War Premier y no hiciste un juego indie 2D que no es esos tipos de juegos lo vuelvo a decir pueden ser interesantes pueden verse así como ganas de jugarlo pero como para que la gente se hypee con esa palabra porque estreno mundial o un juego que ustedes esperan Jaimito el cartero 2 no, Jaimito porque el 2 y es que se le va bien Jaimito el cartero 1 Jaimito el cartero 2 desde la secuela esperaba por todos pero yo me refiero que que nadie espera conarse una IP nueva aún nadie ahora si es un estudio importante si pero por ejemplo si tú vayas a esperar que solo Bethesda haga IP nueva yo te digo ahí nada porque por ejemplo Bethesda se mandó el manso cagazo con su Fallout 76 aunque después lo mejoraron después mejoraron con el Doom Eternal con el con el Deathloop pero bueno tampoco podía esperar que Bethesda saque pura IP nueva así que eso eso es lo que tenía que hablar de ese tema es una esto te lo digo Microsoft tómalo te lo regalo es una idea tampoco voy a decir ajá Microsoft me escuchó y saca el Conker 2 y Banjo si hacía eso más te voy a amar más te voy a amar y no solo yo trae a Banjo de vuelta trae a Conker de vuelta demuéstrale a Sony demuéstrale a Nintendo que tú tenés mascotas bacanes también si son bacanes los shooters pero trae a los plataformeros si hay harta gente que le guste esto mira con Activision los tontos hueones se dieron cuenta ahora en el 2017 Crash Bandicoot buena idea haberlo traído de vuelta porque el trilogie Insane le fue excelente después le fue muy bien el juego de carrera y el 4 se vende como pan caliente aunque el último Wumpa League tengo que decir que no se ve nada bueno porque no me gusta para nada los MOBA pero bueno por lo menos lo trajeron de vuelta y hay unos rumores por ahí que Activision está trabajando en un nuevo Spyro y le tengo ojito al Spyro y me gusta Arturo Spyro ahora recémosle que si están haciendo remaster traiganse su Guitar Hero por favor que hace años que no veo un buen Guitar Hero así que eso espero que les haya gustado mi sugerencia y terminamos esperando ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Vale! ¡Taste! ¡Ya! ¡Haji Maruto! ¡Muy ¡Muy! ¡Muy ¡Muy! ¡Muy ¡S Xavier ¡A elected a la localidad de la localidad ¿no? ¡Muy ¡Muy!